Música Cuando era pequeña, después de la arena No me gustaba, pijaba, pijaba, armaba una faena Cuando era una niña, lloraba en la cocina No me gustaba, pijaba, pijaba, siempre brilla, niña Música Ahora que soy grande, ya no hay quien temarte Si no me gustaba, pijaba, 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 hasta mañana Música Música